Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marciar, por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Españillo, la plaza con su sol le vibra allí. Y empieza nuestra fiesta nacional, por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre la recordará. Que viva España, que viva España, la gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Que bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en su nota hay vida y hay calor. La vida tiene otro sabor, España siempre ha sido y será.